Ya son más de 70 días que el Frente Magisterial de Jalisco se encuentra en plantón en Plaza Liberación. Epifanio Méndez Rojas, secretario general del Sindicato Único de Académicos de Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, dijo que espera tener buenas noticias esta semana para los 180 maestros que fueron despedidos por estar en contra de la evaluación a la reforma educativa, debido a que ya hay una comitiva en mesas de trabajo con personal del gobierno federal en la Ciudad de México. Escuchemos a Epifanio Méndez Rojas, secretario del Sindicato del COBAEJ. Donde se plasmó la problemática de Jalisco y esperemos que en el transcurso de las mesas de diálogo que se van a dar en la siguiente semana, esperemos un resultado favorable para nuestros compañeros que están despedidos. El secretario del Sindicato dijo que en Jalisco despidieron a los maestros que fallaron en las evaluaciones de manera injusta, debido a que en otros estados de la República, a los docentes que no pasaron las materias, los retiraron de las materias que impartían. Habla Epifanio Méndez, maestro del COBAEJ. Pero también hemos visto que no fue ejecutada la reforma educativa, en el caso del COBAEJ, Colegio Bachires, no fue ejecutada de la misma forma en otros estados que en Jalisco. En otros estados nada más te despidieron de la materia donde fuiste convocada y las otras las siguiste dando. En el caso de Jalisco no, fue todas. La petición de los maestros es que se les pague su salario de vengado y la reinstalación total de los 180 maestros. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, señal informativa Henry Saldaña.